Muy bien, búscalo en lo que regresamos. La lideresa, la lideresa charra critica a Cristian Chávez por usar traje de mariachi rosa y con tenis. Recuerdan que RBD está de gira por todo Estados Unidos y les está yendo muy bien, llenos totales, pues bueno, en la más reciente presentación de RBD, Cristian Chávez, pues salió vestido de charro, pero un charro así rosa mexicano con cositas doradas por todo por todo el traje, tenis dorados, y la reina de los charros, pues se enojó. ¿Cómo diría Mick Jagger? Don't get angry with me. No, pues es que lo que pasa es que salió Cristian Chávez con un traje de mariachi rosa cantando. Rosa mexicano, rosa mexicano. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué se enojó? Porque la reina de los charros, él escribió, le puso Chris no es hate, pero el traje de charro lo debes portar con respeto, y como es. Ah, sí. Se incluye en mucho espectáculo. Yo veo este traje idéntico a muchos trajes de charro que he visto en mariachis de esos que bailan el mariachi loco y mueven la nalguita y todo. Sí. Ya se no sé, el mariachi gay existe desde hace tiempo ya. También. De veras. El mariachi así de ala, 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 todos vestidos de rosita, yo lo he visto, Juan Gabriel tenía unos. ¿No? No, sí. Yo no lo veo tan raro. Don Vicente Fernández, don Vicente Fernández tenía un traje de charro así como verde. Mira, el traje de torero, el traje de torero y el uniforme de charro son lo menos macho que has visto en tu vida. Son una cosa de luces y floripondios que le pones unas cosas aquí y tal. Y que te retacan tus nalguitas bien acá. Y que se te ven así bien empacadas. Ah, bueno, sí, están muy embarrados, se les nota. Que se quejan. Pues bueno, la reina de los charros puso vestirse de charro. Reina, reina, perdón, pero este es un verdadero súbdito de sus, de, de, de los mariachis. Dice, es vestirse de México. Ajá. Te invito a que antes de ridiculizar el traje de charro, te orientes en cómo realmente. No lo está ridiculado, el traje está estupendamente bien hecho. La charrería sí es el deporte nacional, pero si fuera el béisbol, nada me impide en mi concierto a salir de béisbolista como el Don John en Los Ángeles. Hacer un homenaje, claro. Ni homenaje ni nada, es mi outfit. También. Creo que, creo que mucho, o bueno, de lo que yo he estado leyendo, lo que se quejaban eran los tenis, que los tenis no va para nada. A eso sí. Es como de contraje. Es como de contraje. Sí. Ok, con los zapatos. Tienen que ser unas botitas doradas. En esa. En el tenis. En el tenis ahí sí. No. Ajá. Si me dicen que es el tenis, va. Es que ve el tenis. El tenis no. No, es que el tenis no, el tenis no, el tenis no, el tenis no, es bota. Ahí sí, Chávez, es botita. Perdón. Es que si lo van a hacer, háganlo bien. Mira, voy a sacar un video próximamente, les voy a enseñar. Sí. Muy pronto, ya lo vio Daniel. Ya lo vio. ¿Qué tal está ahí? No está bueno. Ya lo vio la rulos. ¿Qué tal está rulos? Está bellísimo. Está bellísimo. Es preciosa. Espérenlo. ¿Cuándo lo sacamos? ¿Cuándo sacamos el video de la loba? La loba franco demostrándole a las lobas del mundo. ¿Quién fue primero? La loba. La loba. ¿Ok? Bueno. Y firmada por Yuri. Y firmada por Yuri.